Marta de Bail se caracteriza por idear cosas nuevas para su público y prueba de ello es su reciente publicación en la luce como toda una femme fatal, derrochando sensualidad en un video donde baila al ritmo del famoso tema de Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. La conductora compartió a través de su canal de YouTube un video del contagioso tema de The Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, pero no lo grabó sola, su cómplice fue su guapo sobrino, Oliver, quien vino a visitarla a la Ciudad de México, un trabajo más profesional que el previamente ofrecido. La promesa es deuda, ahí tienen a Oliver de Bail en todo su esplendor, fue parte de lo que escribió Marta en el material que dura poco más de minuto y medio, y que hasta el momento lleva más de 16.272 reproducciones. Marta de Bail elevó la temperatura al vestir un ajustado lejín en color negro, una chaqueta rosa y unos lentes de sol. Sus movimientos y soltura ante las cámaras destacaron su curvilínea figura. No solamente The Bail fue quien robó cámara, también lo hizo su sobrino quien recibió decenas de piropos. ¡Qué hombre tan más guapo! ¡Preséntalo! ¡Qué buen video! Me hicieron el día, ¿por qué no tengo una tía como tú? Fueron algunos de los comentarios. De igual forma, hubo otros más que hasta la compararon con Fergie, la vocalista de la canción, y dijeron que se veía más guapi con acento agudo Shima.nl.